Tras noche Con todas las estrellas encendidas me dormí En cada madrugada con la luna me cuidé De aquella novia blanca que en las noches Solían presentarme con ternura Me dormí Y nunca supe donde despertaba y mi piel Tenía cicatrices de lujuria Entendí que solo tenía amigos por dinero Comprendí que nunca había escuchado a mis viejos Cantor de peñas, amigo del alma Un loco bohemio que nunca tuvo nada Que sueña despierto con ese sueño inalcanzable De ser algún día algún artista importante Cantor de peñas, loco, vago y atorrante Así me dicen, ahí va ese delirante Pero un buen día los locos serán ellos Cuando descubran que este loco tocó el cielo Me dormí Y nunca supe donde despertaba y mi piel Tenía cicatrices de lujuria Entendí Que solo tenía amigos por dinero Comprendí Que nunca había escuchado a mis viejos Cantor de peñas, amigo del alma Un loco bohemio que nunca tuvo nada Que sueña despierto con ese sueño inalcanzable De ser algún día algún artista importante Cantor de peñas, loco, vago y atorrante Así me dicen, ahí va ese delirante Pero un buen día los locos serán ellos Cuando descubran que este loco tocó el cielo Quítalo Que no hubiera ese delirante Se me ha ayudado a mí Que no hubiera eso Que no hubiera eso Gracias.